La madrugada de hoy se reportaron dos nuevos accidentes de tránsito. Las autoridades en este momento están evaluando qué van a hacer. Esto es una vía también importante. En estos tres incidentes hubo personas heridas. Buenas tardes para todos y para todas. Me encanta saludarlos después de estas fechas de Navidad. Se acerca Año Nuevo. Espero que estén pasando ustedes en familia. Sé que muchos se desconectan, pero también sé que otros están como pendientes, sobre todo de la movilidad en el país. Esto es clave y pues resulta que no sé si ustedes sepan, pero ha habido unos inconvenientes bien, bien, bien importantes en la vía al llano. Ha habido accidentes que han generado un caos en la movilidad, sobre todo en este paso que es tan clave para el país. Hubo dos siniestros viales adicionales al anterior tan grande que hubo en el último día. La madrugada de hoy se reportaron dos nuevos accidentes de tránsito en el corredor vial, Bogotá, Villavicencio. Esto generó el cierre total en el kilómetro 56 en el túnel Mesa Grande. Y el primero de ellos se presentó cerca de las 5 y 55 de la mañana. Yo quiero que Cristian primero, que hace parte de mi equipo, nos muestre para que ustedes vean los accidentes que hubo. Y ahí estamos viendo. Estos son los accidentes que pasaron desde ayer, ¿no? Entonces, el primero se acerca, o el de hoy, a las 5 y 55, un furgón perdió el control, se estrelló contra las paredes, terminó volteado, atravesado al interior de la estructura, ocupando dos carriles de la vía. Y otro siniestro vial ocurrió hacia las 6 y 18 de la mañana, fuera del túnel, en donde una tractomula terminó contra uno de los separadores. Y, pues, por supuesto, las autoridades en este momento están evaluando qué van a hacer. A ver, justo se acaba de terminar una reunión clave con todas las autoridades de movilidad. Yo quiero que saludemos a esta hora al protagonista, a uno de los protagonistas de esta noticia, que se llama Jorge Alberto Godoy, él es el secretario de Movilidad de Cundinamarca. Muchísimas gracias, secretario, por estar acá con nosotros. Se acaba usted de reunir con todas las autoridades de movilidad. ¿Qué va a pasar? Lo más importante es qué va a pasar con esta vía. Mil y mil gracias por estar acá. María Camila, muy buen día, muy buenas tardes. Gracias por el espacio que nos permite para informar a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, terminamos una reunión en un puesto de mando unificado en el que se tomaron varias decisiones que buscan, por supuesto, garantizar la movilidad. La primera de esas decisiones que se han tomado es respecto de lo que será el reversible y el éxodo en esta época de festividad. Recordemos que por la vía el llano siempre aplicaba un reversible y era que todos los carriles quedaban en sentido de retorno a Bogotá el último día del puente festivo, desde la una y hasta las diez de la noche. Esta vez, la Secretaría de Movilidad ha puesto de presente que nosotros consideramos que sí se debe realizar. Aún así, el concesionario y la ANI han manifestado que para ellos no es prudente hacerlo, como quiera que se están entregando unos horarios y esto puede generar alguna confusión. De manera pues que la primera noticia que tenemos que entregar desde el puesto de mando unificado es que no habrá variaciones en los horarios que están publicados para el éxodo y el retorno. Eso quiere decir que el día viernes, que el día sábado y el día lunes festivo los horarios serán los mismos que están hoy publicados. Cada dos horas habrá paso intermitente para los que van en sentido Villavicencio-Bogotá o los que ven en sentido Bogotá-Villavicencio. La segunda es que... Pero perdón, yo voy a pasar con el túnel. Bueno, respecto del túnel de Quebrada Blanca que veíamos en imágenes hace un momento, la verdad es que ayer se hizo una visita por parte de unos especialistas, no pudieron ingresar hasta la parte más afectada porque todavía se percibían gases tóxicos. Y bueno, pues hay que decirlo. Bueno, hoy supuestamente teníamos ya el informe final, tampoco lo hemos logrado tener hasta el momento, pero las imágenes y el concepto previo que hemos tenido acceso, María Camila, donde se ve el deterioro de las columnas, daños en las vigas, donde se ve la total destrucción de las redes eléctricas del túnel que no permiten, por supuesto, su aireación o su luz o todo lo que es básico de un túnel. Está totalmente destruido, luego nosotros consideramos que este año puede ser prolongado en su reparación. Ok, entonces, primera medida, no va a haber variaciones en lo que ya se tenía de horarios en la vía Villavicencio-Bogota-Bogota-Villavicencio, va a haber pasos restringidos, etcétera. También lo segundo es el tema del túnel, va a estar un poco demorado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra medida acaban de sacar? Bueno, en el PMU se dispuso por parte del Ministerio de Transporte que se realizarán restricciones a los vehículos de carga. Ese boletín está pendiente de ser comunicado, pero eso quiere decir que durante este fin de semana habrán restricciones a vehículos de carga. Y de igual manera, el director, el doctor Zambrano, el director de transporte, de tránsito y transporte del Ministerio, dijo que en una medida que nosotros celebramos que se van a emitir comunicados que permitan al transporte público de pasajeros tener opciones para poder llegar a su destino sin necesidad de cambiar planillas, que es un trámite que se surte en el transporte público cuando un vehículo cambia su ruta, debe ser un trámite previo. Y bueno, pues esta situación también simplifica un poco las condiciones de movilidad y creemos que son unas decisiones acertadas para garantizar la movilidad hacia Villavicencio. O de retorno hacia Bogotá. Entiendo. Por ejemplo, una persona que tenga que hacer un viaje Bogotá-Villavicencio y no quiera pasar por esta vía, ¿qué vías alternas hay para llegar al llano en esta temporada? Bueno, la vía que en este momento podría transitar es la vía que va por Aguazul, que sale por Machetá, por la transversal del Cisga. Esto es una vía también importante, pero en este momento es más fácil transitar por la vía al llano, como quiera que los tiempos están regulados, que la persona si llega en el momento. Quiero hacer esta aclaración. Y lo voy a poner a modo de ejemplo porque es más fácil. Digamos que de 7 a 9 de la mañana está la vía autorizada a Villavicencio-Bogotá. La persona viene de Villavicencio y no llega a las 7, sino llega a las 8. Va a encontrar la vía abierta y va a poder hacer su tránsito hasta Bogotá. Seguramente va a parar una o dos veces por periodos cortos de tiempo en el trayecto porque los tráficos fluyen de manera simultánea. Y bueno, pues por mal que le vaya, se va a demorar en un tráfico normal, sin los siniestros que ocurrieron esta mañana, quiero aclarar. Pero en un tráfico normal con el daño del puente de Quebrada Blanca, se va a demorar posiblemente media hora, 40 minutos más. Luego es todavía mucho más fácil hacer el tránsito por este corredor que tomar la vía que mencionaba hace un momento, que es una vía que se estima en 6 horas y que además tiene restricción de carga para vehículos de más de 16 toneladas. Secretario, ¿por qué cree que se registraron estos dos nuevos incidentes? ¿Qué es lo que pasa en esta vía? Lo que pasa es que acá hay que hacer el llamado. Allá hay unas cámaras, pero esas cámaras no están homologadas. No son cámaras de fotodetección, luego simplemente son cámaras de registro, hay que decirlo en ese sentido. Y nosotros sí hemos insistido, recuerdo que alguna vez lo hicimos con el concesionario para que hiciéramos la homologación y estas cámaras pudieran también generar fotodetección. De esa manera se regula y se controla la velocidad. Entonces lo que ocurre es que las personas, cuando ven la vía libre y luego una espera, pues toman altas velocidades y si vemos hay una similitud en los dos siniestros que han ocurrido y hubo en los tres y es que son vehículos de carga que van en descenso. Entonces esta es una situación que puede obedecer a la premura de la gente de llegar rápido, excede los límites de velocidad y se está generando esta situación. ¿En estos tres incidentes hubo personas heridas? Bueno, en el, digamos, en los dos de esta mañana, pues los conductores, pero son heridas leves, no nos han reportado gravedad. El conductor del vehículo que sí explotó, el de Quebrada Blanca, él sí está delicado, su pronóstico hasta ayer era reservado y bueno, pues sus quemaduras son bastante extensas y fuertes según nos informan los médicos. Ok, secretario, pues mire, nosotros vamos a estar supremamente atentos a lo que pase, digamos, en esta vía, la movilidad, a estas nuevas medidas que acaban de tomar desde el puesto de mando unificado. Yo le agradezco que haya tenido la posibilidad de contárnoslas acá en este canal. Vamos a seguir atentos, ojalá no vuelvan a pasar más de estos accidentes. Imagínense, en estas fechas, bueno, nunca, pero pues más en estas fechas, en realidad en donde pues la verdad todo el mundo quiere estar tranquilo, con vida y sano con sus familias, así que yo le agradezco. Esperamos pues que estas medidas surjan y tomen, sean para bien, digamos, de los colombianos. Le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros. Vale, Camila, ustedes hay que decirlo, salvo esta vía que tiene estas dificultades, el plan éxodo, los planes de retorno continúan, reversibles por carrera séptima, reversibles en Fusagasugá, Bogotá, reversibles en la mesa Bogotá por Anapoima, habrá contraflujo por la calle 80, digamos, todos los demás corredores continúan con su dinámica natural y esperamos con el refuerzo de 50 uniformados, con toda la presencia de nuestros agentes en los municipios de Chipaque, Cáqueza, poder garantizar la seguridad vial, que es lo que hoy estamos viendo más afectado por este corredor. Agradecemos a todos los medios por la cobertura que le han dado a esta importante noticia y esperamos, como lo ha pedido nuestro gobernador, poder tomar las acciones que no solo normalicen lo más posible el tráfico por el sector, sino que además garanticen la seguridad vial. Muchísimas gracias, un poco este cierre de año, un poco accidentado en la vial, ya no esperamos que todos vuelva a su orden, mil y mil gracias al secretario de movilidad de Cundinamarca, el señor Jorge Alberto Godoy, felices fiestas, feliz año, señor. Igualmente, María Camila, para ti y todo el equipo de trabajo. Oigan, a todos mil y mil gracias, a todos y a todas, la gente que estuvo acá hasta el final de este video, esto es información simplemente para los viajeros, para que tengan en cuenta, yo sé que muchos incluso nos han escrito y nos han dicho, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuáles van a ser los horarios? Pues este video es clave para ustedes, para quienes están saliendo, se van a movilizar por este corredor vial. Mil y mil gracias, en estos días les estaremos contando, tenemos varias sorpresas con ustedes, estaremos en una gala de unos premios con Daniel Samper Ospina y también estaremos dándoles o llevándoles o trayéndoles las mejores entrevistas del año que hicimos en este canal. Así que mil y mil gracias, el sábado tenemos Mujer Poder con Andrea Guerrero, no se pierdan esa entrevista. Si ustedes tienen preguntas que hacerme, preguntas de lo que necesiten, de lo que quieran, del proceso de cómo estamos haciendo este canal, de la vida actual, etcétera, háganlas y yo las estoy respondiendo, las quiero responder en un gran video también para ustedes. Así que mil y mil gracias. Para quienes no se han suscrito, suscríbanse por favor. Chao, chao. Chao.